El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por su paso por Barranco Bermeja, anunció que después del 27 de febrero llegarán las respectivas vacunas en el distrito de Barranco Bermeja para el personal de salud y los adultos mayores, ya que son sujetos vulnerables a este mortal virus del COVID-19. Igualmente expresó el gobernador que el primer lote llegará para el área metropolitana de Bucaramanga con una cantidad de 2.259 vacunas el 20 de febrero. El gobernador junto con la administración distrital viene adelantando el centro de acopio con una capacidad de más de 20.000 dosis para almacenar las respectivas vacunas en el puerto petrolero. Se espera que a través de la Secretaría de Salud se pueda llevar a cabo el registro y el plan de vacunación en esta región.